Raperos, novatos, no vengan que no me pueden, llevo años yo ya en esto y ahora vengo a explicarlo por supuesto con mis textos Raperos y yo principiantes respetan la vieja escuela respetan lo que hubo antes podéis aprender bastante y no queréis vosotros solo perdéis el rap me corre por dentro es más que tus seis y medio yo te traigo mi rap serio pues me lo enseño un experto es mi hermano me enseño lo que es el rap lo primero respetar lo segundo no soltar no soltar repasto no cualquiera vale yo 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 como no soy el Cés nuevo tema hype al capo nena crema de nuevo el mono suena madrid norte cacho perra que yo me represento al nano lo llevo dentro de segundo colmenarejo quiero llegar a tu sol Raperos y contarte lo que escribo lo que vivo lo vivido no lo olvido y alguno pues me raya pero al Cés nada le para Spitz ves que no me callan cosas claras y a la cara y del rap ya tu sabes nos ponemos todos los días desde aquellos tiempos Fabriken y mi Criscos que reseguan hace un tiempo la Copernico tu y yo este es mi momento hablo de los que represento motiño colmenarejo desde canis hasta viejos y nos dejan sabéis que el mono se sale que pa esto el Cés vale escribiéndolo en el móvil lejos del papel lapiz esto claro lo aprendí en los pinos de ti Vigitú C.E.S. preguntar a quien es ese ese soy yo el Cés que te crees que no pensaba volver y mi boli la coste me dijo que no me corte y no me corto soy el Cés Cés es Cesar el Monke el Mono Disponería y prepotencia reflexando en este book El Mono no se corta ni con un cúter siempre fui andando patinete y nunca tuve coche ni ivelo para el scooter El Césone te lo explica esta noche con su plica y tu anda corre vete y mañana me criticas tu Anda, corre, vete y mañana me critiqueas ¡Sacan las perezas temios! ¡Yo me pongo todos los días! ¡Sacan las perezas temios! ¡Yo me pongo todos los días! ¡Sacan las perezas temios! ¡Yo me pongo todos los días! Yo me pongo todos los días Yo me pongo todos los días Yo me pongo todos los días